Lo que más me gustaría es que ellos pudieran volver a su patria. Tengan el derecho de formar allí sus familias, de tener allí sus hogares, de poder cultivar la tierra, su tierra. Yo creo que el mundo tiene que tener el planteamiento de la autodeterminación de los pueblos, y por lo tanto del Estado palestino. Tiene que haber junto al Estado Israel un Estado palestino, y ese Estado palestino naturalmente debe ser el lugar donde estén todos los palestinos que hayan en el mundo. Sat Navidad ¡Vamos! El Estado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.